Nos ocupamos ahora de las elecciones en Egipto, se van a realizar a finales del mes de mayo y la Junta Electoral decidió excluir a tres principales candidatos. Bueno, por este tema hubo gran rechazo popular, mientras tanto la Junta Militar se hizo cargo del país. La Junta Militar que gobierna Egipto desde la caída de Hosni Mubarak a principios de 2011 debió ceder a las presiones populares y fijar una fecha precisa para unas elecciones históricas que serían los segundos comicios democráticos en la historia moderna de Egipto de las que saldrá el nuevo presidente que regirá los destinos del país. De cara a este inminente proceso, los partidos están presentando a sus candidatos a un tribunal electoral encargado de legitimar su participación. Y la instancia electoral ya se ha pronunciado, descalificando casi a la mitad de los 23 aspirantes a gobernar Egipto, conmocionando un escenario político de por sí convulsionado. Los candidatos rechazados, que además perdieron las apelaciones a las que tenían derecho, incluyen al ex jefe de inteligencia de los espías de Mubarak, pero también a Qairat Al-Shater, candidato de la poderosa hermandad musulmana y a un popular predicador islámico de la escuela salafista que tiene muchos adeptos en el país. La hermandad musulmana, el partido con más probabilidades de ganar los comicios, según los sondeos y análisis previos, no quedará fuera de la contienda, ya que presentó a un segundo candidato, Mohamed Mursi. La primera ronda tendrá lugar los días 23 y 24 de mayo, y en junio se realizará el ballotage entre los dos candidatos con más votos. ¡Ella! ¡Ella!